Pero lo que está usted viendo a través de Telefórmula es parte de esta presentación que hace este extraordinario imitador de Michael Jackson, que es Sergio Cortés, quien está aquí en el estudio. Es parte de este show llamado Michael Jackson Experience que se va a presentar el 15 de mayo aquí en nuestro país. Él está aquí en el estudio, muy temprano, ya caracterizado como es debido. Sergio, te agradezco muchísimo que estés aquí y además que vengas caracterizado como Michael Jackson. Que te decía yo, no sé si te cuesta mucho trabajo porque tu parecido es impresionante, es increíble. Gracias. A ver, yo la ocasión lo merece. Te agradezco, gracias. Estar en vuestro programa, en tu programa, debía de presentarme un poco en condiciones. Entonces, sí. A ver, no es que sea muy costoso, pero obviamente si me tengo que aplanchar el cabello, me tengo que dar maquillaje y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este parecido con Michael Jackson ha sido una coincidencia en tu vida, en tu carrera. Ahora, háblame un poco de ti. Sí, bueno, yo empecé en el año 87. Le tengo ya unos añitos. Y fue de una manera casual. Michael Jackson hizo el cambio de imagen, el cambio de look en la era bat, que era un cambio, estaba más clarito de piel. Y entonces yo, por esa época, yo tenía 16 años, estudiaba el curso superior y me vio un periodista por la calle y me dijo, chico, ¿te pareces a Michael Jackson? Podrías caracterizarte como él. Esto fue en Barcelona en tu lugar donde exististe. Sí, y hacemos un reportaje. Y entonces me pareció divertido. Aparte, a mí, yo siempre me ha gustado Michael Jackson desde chiquitito. Yo en casa, mis hermanos escuchaban a Michael Jackson, mis hermanos mayores y yo siempre lo he tenido presente. Y lo hicimos así y en nada de tiempo, en una semana o así, me contactaron unos suizos que promocionaban perfume de Michael Jackson. Veían que fuera la imagen del perfume autorizado, por supuesto, por el rey del pop. Y empezamos así y yo ya... Ahí empezó la bola de nieve. Sí, por el parecido físico. Increíble, es increíble. Pero además leía que hay algunas coincidencias entre Michael, buenas coincidencias entre Michael Jackson y tú, ¿no? Tú también vienes de una familia de muchos hermanos. Sí. Tu mamá fue corista. Sí, o sea, bueno, sí hay coincidencias, hay coincidencias que son simpáticas. Por ejemplo, pues eso, sí, somos nosotros ocho hermanos, ellos son nueve, faltaría el pequeño de la familia, la Janet Jackson. Estamos en el mismo orden, hermano, hermana, todo igual, yo ocupo el número siete como él, casualmente. Luego, casualidades, pues no sé, por ejemplo, bueno, sí, lo de mi mamá, que la mamá de Michael Jackson, que era cantante-corista de Iglesias, la mía también. También lo es, además, se parece a ella. También se parece. Se parece a la madre de... No lo dudo. Blanquita, pero se parece. De hecho, los fans muchas veces, ¡oh, cómo se parece! Y, bueno, coincidencias de la tímbrica vocal y, de alguna manera, pues, algunas aficiones que a mí me gusta dibujar. Yo sé que a él le gustaba y le daba bien dibujar. Yo estuve dibujando también un tiempo para... haciendo televisión, dibujos animados para televisión. ¿Nunca lo conociste? Sí. ¿Sí lo conociste? Sí, yo... ¿Dónde y cuándo? A ver, yo me lo prometieron, cuando yo comencé, me lo prometieron en muchas ocasiones. Cuando empecé, ya me prometían, seguramente Michael Jackson aparezca en esta fiesta que vamos a organizar, porque se promociona el perfume de Michael Jackson, pero nunca... Nunca aparecía. Nunca aparecía. Cuando hice... me contrataron para hacer, digamos, cuando ese caso con Lisa Marie Presley, yo en el 94, hicimos con la prensa y todo, hicimos un montaje para despistar a la prensa. Yo hice un desfile con... iban 70 motos Harley-Davidson, con coches patrulla, yo saludando por las calles de Marbella, provocando la atención de la prensa para que se miraran hacia otro lado y él se pudiese casar tranquilamente con Lisa Marie. Y yo pensaba que por aquel periodo también podría conocerlo y no fue así. ¿Qué cosa? Lo conocí en el 97, lo saludé en el año 97. Fue en España y fue un saludo, fue breve, pero para mí fue importante. Muy importante. Oye, me imagino que ya viste Living Neverland, este documental, y me imagino que ahora muchas de tus entrevistas giran en torno a este documental, ¿no? Es imposible no preguntar de tu opinión al respecto. Bueno, pues mi opinión es clara de que, a ver, yo ya, a ver, uno ve que ahora ha sido una persona tan importante que de alguna manera siempre ha intentado mucha gente de alrededor mirar, ser oportunistas y sacar un beneficio económico. Con lo de los chicos que pasó hace unos años, hace muchos años, que ya hubo el escándalo este, se hizo un juicio muy exhaustivo, una investigación muy importante que duró mucho tiempo y quedó todo claro, por tanto a nivel judicial, policial y todo, de que todo no era cierto. Luego, cuando ya quedó absuelto de estos cargos, estos niños que la acusaron en su fecha, dijeron es que mi mamá o mi papá me obligó a hacerlo. De algún modo esto quedó claro de que era una cuestión de adultos que querían beneficiarse económicamente y ahora después de tantos años, después de su fallecimiento, que estos dos señores, porque ya son señores, hayan querido volver a recurrir a esto, cuando han estado incluso adorándolo hasta ahora, hasta antes de promover esta farsa, han hecho incluso tributos en honor a él, han bailado y se han caracterizado vistiéndose de Michael Jackson en tributos y al día de su muerte también hicieron un homenaje, entonces eso no corresponde, una persona que es abusada jamás representaría a su abusador o no querría hacerle tributos, homenajes, pero cuando hay una ambición y una... Yo pienso que estas personas han estado tan cerca, tan cerca de su fama y el éxito de Michael Jackson que de alguna manera han estado ahí en la sombra y quieren eso mismo que han tenido. Ahora se están demostrando que todas estas cosas fueron un montaje. También lo dirigió el documental un director de cine, de películas, que claro que es una persona que sabe cómo mostrarlo. Y el show no te ha afectado, no crees que afecte, ni te afecta ni te beneficia. No, a ver, a mí me parece triste como admirador y fan de Michael Jackson y por la gente que lo admiramos, los fans que lo siguen y tanta gente que lo admira y que necesitan una ilusión y que la ilusión es, tanto para los niños chiquititos, el baile de Michael Jackson, el estilo, la música y que algo como esto, que es para mí una evidencia clara de querer sacar dinero porque las cosas serias y judiciales y todo esto se resuelven con la justicia, en juicio si no se hace una película. Si no quieres vender en taquilla, entonces esperas otro beneficio, no el beneficio de la justicia. Y que directamente la gente, mucha gente se ha visto, se ha creído la historia, no ha tomado en cuenta que estas cosas primero antes de creérselas tienen que investigarlas, llevarlas a cabo la justicia, la policía, los investigadores, lo que sea. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver el 15 de mayo en esta experiencia de Michael Jackson? Vamos a ver un espectáculo muy bonito, con mucho cariño y mucho respeto para la gente que viene a verlo, que le gusta la música de Michael Jackson, el estilo, el baile, la representación en escena, que quieren ver a los zombies, que quieren ver a los gángsters en Smooth Criminal, los típicos clásicos de Michael Jackson también. Billie Jean, por supuesto. Billie Jean, por supuesto, no puede faltar. Muy bien. Pues van a ver un espectáculo, un concierto en vivo. Cantas en vivo. Sí. Tú cantas, no haces playback con la voz de Michael Jackson, es tu voz. Como habéis transmitido hace un momento. Quiero estar seguro, porque es increíble. No, gracias a Dios, yo lo considero un don, la tímbrica vocal que se me ha regalado. Y bueno, veremos fantásticos músicos, unos bailarines espectaculares para vivir una noche mágica. Sensacional. ¿15 de mayo? El 15 de mayo. ¿A qué hora? Más o menos. ¿A qué hora es? A las 21 horas. ¿En dónde? En la arena de México, sí. La arena de México. Lo bueno es que traemos apuntador. Tú no te preocupes. Porque llega un momento que yo ya no sé dónde. Por supuesto, pero no te preocupes, para eso estamos. Entonces, 9 de la noche, 15 de mayo, arena Ciudad de México, Michael Jackson Spirit. Un espectáculo muy bonito y queremos que compartamos una noche mágica con los mexicanos. Un placer conocerte, Sergio. Igualmente. Felicidades, de verdad, por el estupendo trabajo que haces. Gracias. Gracias por la profesionalidad tuya y por este modo de acogerme. Al contrario, felicidades, de verdad. Un gusto conocerte, Sergio. Igualmente. Ahí está, señores y señores. Sergio Cortés, Michael Jackson Experience, 15 de mayo, Arena Ciudad de México.